Buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles nuestro querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO, el canal que los acerca a su tierra. En esta ocasión les voy a presentar a una tampiqueña que quiere mandar unos saludos y se encuentra en la colonia Tolteca. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, Cecilia Vásquez. Cecilia Vásquez. Saludos a mi familia de la colonia Luna Luna, Vásquez Partida. Ajá, ¿a quién más? A mis compañeros del trabajo del Casino Tolteca. Ándale, ¿cómo se llaman ellos? Pues son varios del Departamento de Alimentos y Bebidas. Ándale, por ejemplo menciona uno o dos, los más conocidos que convivan más con ellos. A mi capitán Jorge Aquino, a mis compañeras las cajeras, a Ana María, Carla, Mara. Y Lupita. Ok, ¿nada más? Sí, nada más. Ok, ¿a tu mamá? Ya, saludos a mi familia de la Luna Luna. Ok, que pases un bonito día, Dios te bendiga y te suscribes a mi canal. Bueno, dices que ya te suscribiste, ¿sabes? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bueno amigos suscriptores, aquí vengo con ustedes mostrándoles nuestro querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO. Y en esto, buenos días. ¿Quieres mandar saludos, señor? ¿Mandar saludar? No, ok. Bueno, aquí sigo con ustedes, amigos suscriptores. Me encuentro en la colonia Tolteca de nuestro querido puerto de Tampico. Y en esta ocasión voy a, estoy mostrándoles aquí, voy a meterme para este lado. Voy a girar, a dar vuelta aquí, para mostrarles, pues me quiero, les voy a enseñar poquito. Buenos días. Buenos días. Les voy a mostrar aquí tantito el rodante, mercado rodante. Buenos días. ¿Quieren mandar saludos a su familia a través de Tampico SMO? Gracias. Ok, que pase bonito día. Bueno, amigos, aquí sigo con ustedes mostrándoles nuestro querido puerto de Tampico. Y como les digo, Tampico se mete a la intimidad de nuestro puerto de Tampico. Les estoy mostrando hasta el último rinconcito de nuestro querido Tampico. Voy a girar la cámara, amigos, para mostrarles de dónde, desde dónde vengo. Vengo de esta zona. Miren, desde allí, desde allí vengo. Y voy a girar otra vez la cámara para seguir aquí con ustedes. Mostrándoles, mostrándoles cada rinconcito de nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Aquí vengo. Aquí vengo por Tampico. Digo, aquí vengo llegando a un rodante. Pero, pues creo que no. Buenos días. Aquí voy mostrándoles el rodante. Aquí me aproximo. No sé si conocen ustedes el mercado rodante de nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Miren, aquí, como pueden ver, este es el mercado rodante de la colonia Tolteca. Buenos días. Miren, aquí les estoy mostrando lo que venden aquí. Hay naranjas. Aquí encuentran de todo. Ropa, huevo, naranjas, frutas, verduras, aguas frescas y de todo hay aquí, miren. Bueno, aquí sigo con ustedes, en el mercado rodante de nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Buenos días. Buenos días. ¿Quieren mandar saludos, señora, a su familia? ¿Quieren mandar saludos a su familia? Saludos a toda mi familia. A ver, mándenla a saludar a través de Tampico S.M.O. Tampico S.M.O. Ah, pues saludos a mi familia, a todos. ¿Cómo se llaman? ¿Mandé? ¿Cómo se llaman? Pues a toda mi familia, no a mis infeccios. Bueno, este, le voy a dejar una tarjetita para que se suscriba a mi canal. Tenga, aquí le dejo. No tiene ningún costo y ahí se va a ver usted. Ahí llega para la historia. Que pase bonito día. Dios me la bendiga. Bueno, amigos, aquí sigo con ustedes mostrándoles el rodante, mercado rodante de nuestro querido... ¿Quieres mandar saludos? ¿En serio? Bueno, mira. Te voy a dejar una tarjetita para que te suscribas a mi canal. No tiene ningún costo. Bueno, este, ahí te vas a ver, mira. Estamos así, tantito. ¿Voltea? Ándale, sonríe. Ándale, ya ves. Tú, mija. ¿Manda saludos? Así. Ándale. Bueno, ahí se van a ver, este, como dentro de unas... Como para las dos de la tarde ya te puedes ver. ¿Está bueno? Que pases bonito día, mija. Este, bueno, aquí sigo con ustedes. Buenos días. Buenos días. ¿No quiere mandar saludos a su familia a través de Tampico SMO? Sí. A ver, dígame. ¿Cuál es su nombre? Yadira de la Cruz. Ajá. ¿Y a quién quiere mandar saludar? A mi comadre Josefina Navasustaita. ¿De dónde, de dónde, no... ¿Dónde está su comadre? Está en la Cascajal. En el Cascajal. Ok. Este, ¿a quién más? Pero mire la cámara para que... Porque es que, es que ignorar, ignorar la cámara, pues ignora a los suscriptores. Ajá. ¿Y a quién más dicen? A todos nuestros clientes. Ok. Vengan a consumir el Sacahuel. Ándale, el Sacahuel. ¿De dónde viene el Sacahuel este? De Pepecimple, Veracruz. Oh, sí. No lo puedo decir, pero ya lo dijo usted. Bueno, aquí les dejo una... Oh, bueno, aquí, aquí les voy a enfocar el negocio. Dice la señora que es de... Ahí está, miren. El negocio. Cuando pasen, vengan aquí los martes al rodante, pasen aquí con la señora. Aquí les va, los va a atender como ustedes se merecen. Y es Sacahuel. Hecho del día, ¿verdad? Sí. Al día lo hace. O sea que no se van a, no se van a correr riesgos de enfermarse ni nada. Porque todo está higiénicamente hecho. Y miren, enseña sus manos. Miren, los sirve con guantes, ¿eh? Todo higiénicamente. Bueno, señora, que pase un bonito día. ¿Usted quiere mandar saludos? ¿No? Ok. Que pase un bonito día. Suscríbase a mi canal. No le cuesta nada. Y me ayuda a mí. Dios la bendiga. Bueno, amigos, aquí sigo con ustedes mostrándoles el mercado rodante de la colonia Tolteca. De nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Aquí vengo. ¿Verdad? ¿Quién va a dar saludos? Para toda la raza ahí que nos está viendo. A ver, espérame. A ver. Para toda la raza que nos está viendo de aquí en el rodante. Ajá. ¿Tus clientes? Sí, a mis clientes. Que se vengan a comprar. Ándale. Este, te dejo la tarjeta ya como a las dos de la tarde o tres. Ya te puedes ver. Hola, ahí está. ¿Cuál es? Que se vengan a comprar, dígale. No, dile tú. Vengan a comprar aquí todo fresco. Ajá. Y buen precio, ¿ah? Buen precio y todo. Oh, tienes de todo. Tienes tomate. Tienes, este, papa, cebolla. Pues de todo. De todo un poco. Ok. Que Dios te bendiga, hermano. Igualmente. Ándale. Amigos, aquí sigo con ustedes mostrándoles nuestro querido puerto. Y en esta ocasión me encuentro en el mercado rodante de la colonia Tolteca. De la ciudad de Tampico, Tamaulipas. A través. ¿Tienes miedo? Este, a través de Tampico SMO. El canal que los acerca a su tierra. Vengo aquí mostrándoles, amigos, el mercado rodante de nuestro querido puerto de Tampico. En la colonia Tolteca. ¿Quieres mandar saludos, señora? A los changos peligros. No, no, no. Ok. Pase bonito día. Bueno, amigos, aquí sigo con ustedes. Y aquí voy a... Pues, me metí hasta la cocina. ¿Quién ha venido al rodante, amigos, suscriptores, a comprar, este, o tan solo a comprar un mandado, a comprar verduras, a comprar tomate, a comprar cebolla, o simplemente a almorzar aquí al rodante? Es una tradición aquí en nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Es el mercado rodante. ¿Quién ha venido a comprar, este, alguna frutita? Miren, aquí les voy a mostrar la frutita. Miren, ¿quién ha venido a comprar una bolsa de jícama? Digo, de tandía, platito de frutas, cirhuelas. Estos son tradicionales aquí en Tampico, los mercados rodantes. Miren, miren qué bonitos se ven los vasitos servidos. Miren, jícama, naranjas. Bueno, de todo, de todo tiene el mercado rodante. Y aquí voy, voy a seguirle por este rumbo. ¿Quién ha venido a comprar aquí al rodante, almorzar? Estos son tradicionales aquí, miren qué bonita se ve la toma. Buenos días. Aquí vengo con ustedes mostrándoles el mercado rodante. ¿Quién manda saludos? Bueno, aquí les voy a presentar una tan pequeña que vende pollo. ¿Quién ha venido aquí al rodante a comprar pollo fresco, menudencias, o para el caldito, o algo, verdad? ¿Cuál es tu nombre, mija? Noemí. Noemí. ¿Noemí qué? Ríos Ordaz. Ok, ¿a quién quieres mandar saludos? Pues a mis familias, a mis hijos. Dí los nombres. Freddy Antonio, Diana Lisbeth y José Alfredo. Ok. ¿Tu esposo? Mi esposo José Alfredo. Ah, José Alfredo. Pero no es Jiménez, ¿verdad? No. Ok. Te voy a dejar una tarjetita para que te suscribas a mi canal. Aquí te vas a ver. No tiene ningún costo suscribirte y me ayudas a mí. Gracias. Ándale. Dios te bendiga. Que pases un bonito día. Bueno, amigos, aquí sigo con ustedes mostrándoles el mercado rodante de nuestro querido puerto de Tampico a través de Tampico SMU. No se confundan. Este canal los acerca a su tierra. Este mercado rodante son tradicionales en nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Vean ustedes. Miren, aquí me encontré pescados también. Mariscos. Filetito. Pescaditos. De todo hay aquí. Yo sé que mis suscriptores que están lejos de aquí de Tampico les va a dar envidia de donde ando. Miren. Este. Mostrándoles el mercado rodante. Miren. De todo. Ustedes saben, aquí el mercado rodante venden de todo. Miren. Chanclitas, zapatos, huaraches. De todo venden. Nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Los mercados rodantes. Buenos días. Miren. ¿A poco no, amigos suscriptores? ¿No han venido aquí a este rodante de la Tolteca? De la Tolteca. Manguitos. Miren. Miren la calidad de mangos que tienen aquí. Miren. Miren nada más. Miren las manzanotas que tienen aquí. Miren. Miren. Hermosura de fruta tienen aquí. Miren las manzanas estas. Miren. De caguatitos. De todo tenemos aquí. Bueno, amigos. Este. Con esta bonita imagen voy a girar la cámara, amigos suscriptores. Aquí. Voy a girar la cámara para este el rumbo de donde venía yo. Y con esta bonita imagen me voy a despedir de ustedes. No sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal. Me den un like. Y activen la campanita para cuando yo suba videos les llegue la notificación. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Cuídense.